Soy L. Cruz y desde México, hermanos, hermanas, quiero enviar esta canción que compuse con todo cariño y con todo respeto para nuestros hermanos de Chile y recordando los hechos que sucedieron hace 50 años en la Casa de la Moneda y recordando a estos hombres que nos inspiran a crear un mundo mejor y a que estos sucesos no se repitan. Amén. 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 Tu nombre en mi voz Y dignidad en tus pasos De la justicia portavoz Con cada uno de tus actos Será posible con balas Poder matar un ideal Cortar del hombre las alas Borrar la esperanza real La grandeza de tu vida Sigue viva nuestra gente Que tu voz sigue bien viva Hombre salvador valiente La grandeza de tu vida Sigue viva nuestra gente Que tu voz sigue bien viva Hombre salvador valiente Hombre salvador valiente Hombre salvador valiente Hombre salvador valiente Cambre el escenario Hombre umbrella valiente